Música 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 Cuando entremos, copiamos la estrella, no importa si estoy en la ciudad, no importa si estoy en la ciudad, no importa si estoy en la ciudad. Ahora, vamos, 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 vamos. Aprende, aprende. ¡Feliz aniversario! 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 a la internacional muy maravilla, sede principal de la poderosa Asociación Futural Aura y Juan Cayo y vamos a bailar ahí todos y el Santiago se baila con los brazos arriba de todos los brazos arriba los brazos arriba eso gracias Enrico muy querido gracias Jesús Palomino y su mamita Susy Sánchez por Enrico Porzón y bien acorregados de los internacionales hacia el Guadalajara haciendo un reconocimiento por todo el perímetro de estas hermosas instalaciones el renovado internacional y maravillas espectacular espectacular y ahora sombreros arriba sombreros arriba ahí y aunque se sientan acá en su luna vamos a recibir a los verdaderos que verdaderos de lo que hay por favor los socios podría a tomar asiento esperemos a los únicos a los verdaderos que hay que pedir 100 mil o menos duras 14 mil 9 mil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!